hola qué tal amigos sean bienvenidos al vídeo 3 de este curso que hemos titulado minicurso servidores locales virtuales en varias plataformas y moodle quiero comentarles algo antes de continuar con este vídeo inicialmente les había comentado que el orden que íbamos a manejar en este curso era el siguiente pero ahorita con la realización del vídeo 1 y 2 que son los que ya están marcados en verde en esta lista he dado cuenta que es necesario trabajar plataforma por plataforma es decir yo ya trabajé en el vídeo 2 la instalación del sistema operativo windows y en el vídeo número 3 lo lógico sería que yo empezara con la instalación del servidor y posteriormente en el vídeo que le sigue trabajar la instalación de moodle en el ambiente de windows terminar windows y posteriormente pasar a linux es la forma en como yo sugiero que es la óptima para que el aprendizaje que tú adquieras se pueda implementar de manera más eficiente y por lo tanto el vídeo número 3 va a ser ahora la instalación de un servidor en windows bueno vamos a pasar rápidamente a nuestra máquina virtual con windows en el vídeo anterior nosotros instalamos windows 8.1 en una máquina virtual ya la tengo yo acá ahorita la tengo pausada no está apagada mi máquina virtual está pausada nada más y voy a arrancarla dándole clic en este botón que dice iniciar habíamos copiado en el vídeo anterior la carpeta de moodle y un archivo llamado sham este archivo llamado sham es un paquete de instalación que contiene los programas necesarios para que nuestra computadora pase de ser una simple máquina a un servidor que proporcione servicios de distinto tipo a los usuarios que se conecten a esta computadora voy a acceder al navegador por defecto en windows que es internet explorer posteriormente voy a acceder a una página local localhost y la respuesta es la misma vean ustedes que no encuentra esta página ya que la computadora que yo tengo ahorita en estos momentos es una simple computadora que no sirve todavía ningún servicio entonces después de instalar este paquete vamos a realizar la misma prueba y ver que ahora nuestra computadora pasa de ser una computadora normal a un servidor vamos a instalar el paquete este paquete es un paquete gratuito que me va a permitir a mí instalar de manera muy sencilla y rápida en mi computadora las aplicaciones necesarias para trabajar con un servidor la primera ventana es la bienvenida al asistente de instalación vamos a instalar los siguientes programas apache que es un servidor de páginas web mysql que es un gestor de base de datos files y la ftp server que es un es una aplicación que va a permitir que mi computadora funcione como servidor de ftp mercury mail server para configurar mi computadora y que sirva correo electrónico vamos a instalar también tomcat que es un contenedor web por el lado de los lenguajes de programación se instala automáticamente php y el lenguaje de programación per vamos a instalar php myadmin para trabajar las bases de datos vamos a instalar también web alicer que es una aplicación que nos permite generar reportes de páginas web y también la aplicación fake send mail vamos a instalar todos todos los componentes la ubicación por default que nos sugiere cham es esta c dos puntos cham vamos a respetarla siguiente vamos a darle clic al botón siguiente y siguiente nuevamente para instalar todos estos paquetes que habíamos comentado cham contiene mysql php y perl acá nos manda información acerca de bitnami que es la empresa o asociación que trabaja esta aplicación con bitnami nosotros podemos instalar fácilmente cms lms algunas aplicaciones para generar tiendas en línea páginas web de manera muy sencilla y bueno vamos a esperar unos minutos para empezar a trabajar con nuestro servidor vamos a habilitar el acceso para la aplicación de apache vamos a darle clic a este botón permitir acceso para que podamos trabajar con apache en nuestra computadora y después de esperar un par de minutos estamos por concluir la instalación del paquete cham en nuestra computadora con windows.8 dentro de virtual bots el proceso de instalación ha sido completado en esta computadora ahora vamos a dejar habilitada esta casilla para iniciar con el panel de control de cham vamos a conocer el panel de control la primera vez que iniciamos ese panel de control podemos elegir el idioma para trabajar con él en esta versión que es la versión que es la versión más reciente de cham vamos a elegir entre el idioma inglés y el idioma alemán entonces voy a elegir el idioma inglés muy bien este es el panel de control de cham vemos acá los servicios los módulos las acciones podemos iniciarlas o detenerlas podemos administrar cada una de esas aplicaciones configurar los archivos de configuración valga la redundancia entre otras tareas para empezar a trabajar con nuestra aplicación de moodle nosotros necesitamos tener habilitado por lo menos apache y mysql nos vamos a correr iniciándolos con este botón ahí está inició sin ningún problema está trabajando el puerto 80 y el puerto 443 vamos a iniciar también mysql vamos a permitir el acceso aquí a esta alerta de seguridad de windows ya que va a trabajar con un puerto especial con el puerto 3306 que es el puerto predeterminado para trabajar con mysql en caso de que queramos realizar alguna administración de la aplicación de apache damos clic en este botón y vean ustedes que nos lanza directamente a la página local de cham esta es la página local de cham aquí podemos realizar en primer lugar la lectura de toda la información que tenemos podemos conocer las aplicaciones que contiene este paquete podemos irnos aquí a php myadmin para realizar alguna configuración de la base de datos también al archivo phpinfo para conocer la versión que tiene nuestro servidor este archivo es la verdad muy importante ya que nos lanza información referente a las características de nuestro servidor la versión de php 5.6.28 la versión que vamos a instalar en nuestro servidor es la versión de moodle 3.1.4 si vemos acá en el recuadro naranja nos damos cuenta que cumple a la perfección con el requerimiento referente a la base de datos vamos a manejar para este ejercicio el gestor llamado maria db la cual con este paquete de cham nosotros estamos instalando la versión 10.1.19 y es obligatoria la 5.5.31 asimismo chequemos que la versión de php la estamos cumpliendo a la perfección estamos ejecutando la 5.6.28 y es obligatoria la 5.4.4 por lo tanto estos dos apartados que son los más importantes están siendo cubiertos y podemos tener la seguridad de que no vamos a tener ningún problema en la instalación de nuestra plataforma moodle en su versión 3.1.4 en este servidor vamos a dejar hasta ahí la instalación de nuestro paquete cham con el que pudimos instalar de manera muy rápida los módulos de Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, MariaDB de esta manera nosotros nos ahorramos el tiempo de instalar cada uno de esos paquetes o aplicaciones uno por uno con Cham nosotros los instalamos todos de una sola vez en caso de que queramos parar los servicios simplemente damos clic en estos botones y con eso nos daremos cuenta de que nuestro servidor ha dejado de brindar esos servicios si yo coloco localhost ya no voy a tener la posibilidad de encontrarme con mi servidor en caso de que yo quiera empezar nuevamente a trabajar con mi servidor inicio Apache si es que no tuviera alguna base de datos trabajando y con Apache simplemente nosotros podemos empezar a trabajar con nuestro servidor web local espero que este vídeo te sea de mucha utilidad si te gustó dale clic al botón de pulgar arriba y nos estamos viendo espero tu asistencia en el siguiente vídeo donde vamos a instalar Moodle en su versión 3.1.4 en un servidor local con Windows 8.1 nos vemos en el siguiente vídeo te espero hasta la próxima ¡Gracias!